¡Hola a todos y bienvenidos una vez más a Kyoku Sojo o Recuerdos de una chica! Bueno, en la última parte básicamente seguimos avanzando el juego. Es que como aquí tampoco hay... O sea, sí, tuvimos el evento de que encontramos a la madre muerta, me parece que fue en la anterior parte y demás. Fue un poco raro el tema de la madre y demás, pero es que es eso, seguimos descubriendo cosas. Y ahora mismo estábamos en la biblioteca, creo recordar, que habíamos hecho unas cosas con el hermano, habíamos recogido sus notas de muerte, pero no nos habían dado ninguna llave ni nada. Y entonces me dijo una persona que tenía que ir hacia su habitación, que está cerca del principio del juego. Y también me han dicho que no me queda mucho juego, así que supongo que entre esta ronda y la siguiente ya terminaré el juego, como muchos, ¿sabes? Y sobre el siguiente juego que haré seguramente sea el de Prisioneros sin Cabeza, que me han estado insistiendo bastante con él. Y el siguiente de ese, que supongo que Moeco Kassen lo terminaré antes, seguramente sea el de Sukute Sálvame, que también me han insistido con ese. Y nada, vamos a ver si empezamos. Por cierto, vuelvo a tener un poco fastidiada la garganta, no sé si es por Moeco Kassen de hacer tanto la voz aguda de los Moecos o qué. Bueno, cierto, tengo que ir eso a la habitación del hermano. Oh, cierto, tengo aquí al bicho rosa ese que se supone que es como la madre o algo así, no sé. Pues eso, tenía que ir, según me han dicho, a la habitación del hermano, que era esta me parece. Dios puta, joder. Qué suerte me ha dado, empezamos bien. Tranquila, Adri. Tiene sangre. Examinar, ya verás. Y es que ya me estoy esperando lo peor y la tía se va a poner otra vez súper dramática. Ya verás. ¡Ah! ¡No sabía, tío! A la otra vez, momento dramático. ¡Ay, oh no, hermano, hermano! Hermano, ¿Motoya? Motoya estaba todo contorsionado dentro del saco. ¡Hermano! ¿Estás vivo? ¡Respóndeme! ¡Por favor! Esta tía es tonta. O sea, la hermana igual, cuando estaba ahí con el charco de sangre, era en plan, ¿estás viva, hermana? No, si te parece, me levanto ahora y digo, oh, no, qué va, estoy bien. Tengo un agujero aquí, pero estoy bien. ¡Motoya! ¡Motoya! ¡Hermano! ¡Qué horror! ¡Las tres personas más importantes para mí se han ido! ¿Y el padre qué? ¿Lo quieres a tu padre, tía? Debo estar volviéndome loca. Mi madre, mis hermanos también, todos, todos murieron. ¡Ay, joder! No me hagas esos flash que me asustan. ¡Ah! ¡Ah! ¡No más! ¡No rebates a más personas que son importantes para mí! Estoy triste para no. Yo comencé a enloquecer con la muerte de las tres personas más importantes para mí. El olor a sangre de las personas que conozco. La carne muerta de las personas importantes para mí. Con los ojos muy abiertos y boca abierta lloro. Mirando eso. Bueno, el mí no lleva la I. No tengo más lágrimas que derramar. ¿Y el padre qué, tía? Uh, no me gusta eso de que me dejen guardar. Dentro del bolsillo de la ropa de Motoya. Estaba la llave de la habitación del tercer piso. Vale. He conseguido la llave de la habitación del tercer piso. No me gusta nada que me hayan dejado guardar. Es como la de la sapa. Es en plan de... O sea, me van a matar, ¿verdad? Jo, tío. Ya voy tensa por la maldita bolsa de las narices. Y los flash que me asustaron. Lo único que se me ocurre es que no me van a dejar guardar ahora. Ah, pues sí. Pues sigo sin entender que me dejasen guardar. Vale. Eh... Creo que era esto. Pues esto es el tercer piso, ¿no? ¡Ah, vale! No, joder. Vale. Aquí también había una que no podía abrir. Creo que era esto. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué cuartos oscuros? Odio los cuartos oscuros en juegos de miedo. O sea, son lo perfecto para meterte un susto. O sea, yo lo digo así, claro. O sea, ¿alguna vez hago un juego de miedo? Bueno, no tiene que ser necesariamente en el que hiciese, pero... Una de las cosas que seguro que tendría en mente poner es algo de esto. Y que te salga además ahí un susto. Aquí... Ya recuerdo. ¡Ah! Aquí... Estaba esa sombra oscura. O sea, que me va a perseguir. Hay libros de recetas en el estante. El cajón no abre, parece estar roto. ¡Ah! Hay larvas en la caja. ¡Ah, tío! Hay varios libros sobre juegos en el estante. Está vacío. ¡Ay, no, por favor! No, 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 no. Un pequeño cajón de... Joder, estoy nerviosa, ¿eh? Leña. Vale. A ver. Un refrigerador roto. Está vacío. Vale. Eh, tío, aquí está como la sombra. Al parecer hay una mancha negra en la pared. ¿Qué... Es eso? ¡Ah! ¡Se ha... Puesto rojo! Devuélvemelos. Eh... Creo que tengo que correr. ¿Ah? ¿Qué fue esa voz? O sea... No. Hay varios libros en el estante. Hay algo escrito en el estante. Siempre hay que pasar dos veces por X. ¿Eso será para un puzzle? Hay varios libros en el estante. Ah, vale, sí. Hay una llave. Vale. Llave de... ¡Ah! La llave de cerezo. O sea, es la de la puerta esa de... Del piso primero. Vale. Al parecer hay una mancha negra en la pared. Mejor corro, ¿verdad? ¡Corre! ¡Corre, Sora! No sé cómo no me ha pillado, tío. Tranquila, Adri. Vale, pues me parece que efectivamente nos tiene que quedar ya muy poquito juego. Antes de nada voy a guardar. ¡Ranita, como te quiero! ¡Serás mi mascota! Tiene un dibujo de un árbol de cerezo en la puerta. ¿Deseas usar la llave? Sí. Como además el juego no tiene más de un final. ¡No! ¡No, no, no! No más cuarto oscuro, no, por favor. Está oscuro. Quiero irme, sin embargo. Hay algo que parece una mancha negra en la pared. No te voy a perdonar. ¿Qué? ¿Eso de ahora fue la voz de alguien? O sea... No, tío. Oh, rana. Rana, 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 rana. Rana es buena. Tío, ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué tiene que estar oscuro? O sea... ¡Coño, niño loco! Dios mío, me estoy muriendo. Y eso que este juego tampoco tiene sustos súper fuertes. No me quiero imaginar cuando me ponga con un juego más fuerte. Dios mío. ¿Cuál es el problema? No me quiere. Una portada de un libro, ¿vale? Ok. Pues... Ahí te quedas. Yo voy a guardar. Tío, estoy muy nerviosa, ¿vale? Dejadme. Es que odio los cuartos oscuros. Me ponen súper nerviosa. Hay una gran cantidad de alimentos en los estantes. O sea, no me molestaría tanto si al menos se viese un poco de lo demás, ¿sabes? O sea, de que tú tienes la luz más fuerte, pero lo demás está algo oscuro. Pero el estar... Lo de hay que pasar dos veces por X, no sé a qué se refiere. Quizá investigar dos veces X cosa. O otro de estos. Estantes de alimentos. A, B, C, D, E, F, G, H. Hay una gran cantidad de alimentos. No sé a qué se refiere. Supongo que sea algo de un puzzle, pero... No sé. No hay nada especial. Por aquí igual. ¿Eh? Hay algo escrito. 10. A ver. Un bloc de notas. Vale. Un segundo. Muy bien. He pasado de la D a la E. O sea, la F. Vale. En el E hay un 10. Primero voy a ver si puedo mirar todos los números. Vale. 10. Nada. 29. 29 en el G. Oh, aquí también 14. Hola. Hola. Hola, señor extraño. Hola, señor estantería. Vale. O sea, tengo D, 14, E, 10, G, 29. 19. Este no tiene número. Este es el que tiene bola. Me falta el F y el H. 31. Vale, 23 y 31. O sea, tengo todos menos el C que no hay nada. Ay, qué susto, joder. Un segundo. Bueno, ya estamos de vuelta que había venido mi madre. Y bueno, ya tengo comprobado que tengo todas las letras puestas. Y he pensado ahora que lo del libro puede que esté en la biblioteca. Lo que no sé es cuál de las dos. Porque hay dos bibliotecas. Voy a mirar primero en la que está más cerca. Que es la de abajo. O sea, la de por aquí. No, es solo una suposición. Lo mismo me estoy equivocando. ¿Qué? Me parece que he quedado en el sitio que era. ¡Lo encontré! Has conseguido un libro de cuentos de hadas. Entiendo, o sea, esto es para el niño, ¿verdad? No tiene portada. O sea, estaba buscando un libro sin portada. Ok, pues nos toca volver. Aunque no quiera. ¿Por qué cuarto oscuro? Odio los cuartos oscuros, en serio. Es que yo creo que es una de las cosas que más nerviosa me ponen en estos juegos. Vale, vamos con el niño. Es que lo de que grite tan fuerte de golpe. ¡Ey! ¿Quieres eso? ¿Qué? ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! Este niño lo he visto en alguna parte. ¡Oh, mira! Hay una llave tirada. Has conseguido una llave. ¡Tanananá! Prefiero no acercarme a eso. ¿Y la llave de qué es? Encontrada en la sala de la chimenea. Bueno, de momento me la quedaré. No sé para qué es. Vale, ya vamos ya un ratito. ¿Cómo dio esto, tío? Ah, mira, es para aquí. Hay un papel tirado con una fórmula escrita. ¿Vale? Ahora iré a mirar la chimenea. Será mejor que no la dejes y mirar. Menos X más E igual X menos D. Que es X por 12. Esto seguro que es lo de los libros. Veamos, tenemos que E es 10. Y D es 14. O sea, algo más E da lo mismo que algo menos 14. Tío, no quiero matemáticas. Me fui de ciencias por algo. A ver. Podría ser 12 quizás. O sea... No, es menos 12. Menos 12. Menos 14. 12. Menos 12. Que da más 12. Más. Espera, no. Estoy haciendo un lío. A ver. No, 12 menos 14 da menos 2. Menos 12. Más 10 da menos 2. O sea, es 12. Y 12 por 12 es 144. Tengo que acordarme de 144. Por favor, no. Stop. Stop. Bueno, investigación sobre asesinato, sí. Has conseguido una investigación sobre asesinato. Tío, por favor. Stop. Stop. Un artículo de periódico sobre un asesinato. Asesinato de una niña de 9 años de edad. Las 5 horas, una chica fue encontrada muerta en las... Joder, cállate. No puedo leer. Una chica fue encontrada muerta en las cercanías del jardín de su casa. Según testigos, la chica se llamaba Nosomi Sora, de 9 años de edad. Bien, estoy muerta. Bueno, está muerta la perota. No tenía clases ese día en la escuela. Los testigos afirman haber visto a Nosomi Sora jugando sola en el jardín. La policía está buscando al culpable del asesinato. Hasta ahora no se ha encontrado nada. ¿Qué es... es esto? ¿Por qué mi nombre está en el periódico? Pero aquí dice que asesinaron a alguien. Pero yo estoy aquí. Debe ser algún error, porque yo estoy viva. Solo puede ser un error. Guay, estoy muerta. Mapamundi. Mapamundi. ¿Hola? Papi, ¿por qué estás llorando? Nope. Hay algo mal con la cama. ¿Deseas cortar la cama con el cuchillo lleno de sangre? Ah, vale. Para esto me servía el cuchillo. El padre. ¿Cómo lo sabía? Es que lo estaba viendo. Es que lo estaba pensando yo. Ya verás que es el padre. Bueno. Drama de nuevo. ¿Papá? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Papá? Papá... Bueno, esto es ella. Papá parece haber sido apuñalado en el abdomen. ¿Quién fue... ¿Quién lo hizo? Esto es... Imperdonable. Imperdonable. Comparando el tamaño de las heridas en su abdomen con el cuchillo, parecen ser del mismo tamaño. ¿Por qué? O sea, encima el cuchillo que has usado para sacarlo es el con el que le han matado. Dios mío. No quiero ver. No quiero oler. No quiero tocar. Pues vete, tía. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Vamos a guardar. Bueno, llevamos 22 minutos, pero tengo que portar un poquillo. O sea, que voy a seguir un poquito más. Tranquilidad, Adri. Es que estos cuartos, o sea, los odio con toda mi alma. Hola. O sea, no. O sea, puedo bajar aún más. No se abre. Hay un dispositivo para poner la contraseña. ¿Deseas digitizar? Ah, esto va a ser el 144, ya verás. ¡Viva yo! No se abre, parece que está atascada. Voz de chica. ¡Ábrete! ¡Ayuda! ¡Ayúdame! Dios, o sea, adiós. Tío, ¿esto es infinito o cómo va esto? Está muy oscuro para ver. Vale. Ya me esperaba que algo me iba a salir de ahí. No se abre. O una foto. Ah, aquel niño es mi hermano. Nuestras edades son diferentes. Él es mayor que yo. Pero es más pequeño que allí. O sea, que ella era más mayor. Y ahí no está ella. Ah, no. El que no está es el padre, creo. ¿Qué coño? ¿Vale? Vale. ¿Ah? ¿Yo estoy en el piso? ¿Mi cabeza está sangrando? ¿He muerto? O sea, ¿se la ha cargado la familia? ¿Y por qué mi familia está alrededor? ¿Ellos están llorando? ¿Y por qué coño haces una foto de eso? ¿Por qué en esta foto estoy muerta? No puedo entender nada. O sea, Sora ha sido un fantasma todo el juego. Uf, guardar. ¿Por qué guardar? Voy a ir al guardar rana. Y ahí ya lo dejaré. Oh. Voy a tener que correr, ¿verdad? Una llave. Vale. Gente, lo voy a ir dejando aquí ya. Eh, creo que esta es la puerta. No. ¿Cuál es? Joder, ya no sé por dónde he venido, ¿sabes? Vale. Ya creía yo. Joder, ¿en qué lugar está puesto para que me pille? Dios, ¿cómo dio esta zona? En serio. Vamos a salir. Vamos a salir. Bueno, gente. Pues esta ha sido la parte... ¿Qué parte es ya? La 5, creo, de Kyoku Sojo. Sí, creo que es la 5. Bueno, están pasando cosas muy raras y ya estoy hecha un lío. O sea, parece que la tía está muerta. O sea, que debo de ser un fantasma o algo. Y Dios, malditos cuartos oscuros. Destruyamos los cuartos oscuros. ¿Cuánto te cuesta coger, no sé, una vela o algo? Para que se vea un poco más. En fin. Pues espero que os haya gustado la parte. Y no sé si en la siguiente ya terminaremos el juego. No sé cuánto nos queda. No sé si en la siguiente o quizá otra más. Ya como dije, entre esta ronda y la siguiente lo terminamos, por lo visto. Así que nada, pues espero que os haya gustado la parte. Ha sido curiosa, ¿no? Sí. Más drama. Joder, qué dramática es la niña, tío. Al menos no ha habido tanto flash como en la anterior parte. Con el padre no hubo mucho flash. Así que nada, pues espero que os haya gustado. Comentad, suscribíos. Mañana más Kyoku Sojo. Y adiós. ¡Hola, listos! ¡Mierda! ¡Es Mogeko! ¡Hola, hola! Encantada. Soy yo, la adorable Mogeko. Me gusta el prosciutto, pero también me gustan los malvaviscos y los macarons.